Recientemente trascendió un decomiso de una fuerte cantidad de licor y se presume que estos provienen del Depósito Libre Comercial de Golfito. Es por lo anterior que hacen de conocimiento de la ciudadanía costarricense que todas las mercancías que se venden en este centro comercial son legítimas, pagan los aranceles de ley y cuentan con los registros correspondientes. En complemento con lo anterior, es menester señalar que el Depósito Comercial de Golfito cuenta con un puesto aduanero del Ministerio de Hacienda, que ejecuta de manera diligente los controles fiscales que corresponden a la mercancía que entra y sale de las instalaciones. La Administración Activa de Judesur manifiesta su disposición para colaborar con las autoridades competentes en caso de ser requerido.